Música 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 ¡A huevo! ¡No te des reprendes! ¡Me quedas de jefe! ¡Vamos, como özellos! ¡A huevo! El líder está gemaakt por él. ¡¡Figuero o ás! ¡Quién es nuestroidor, nuestro primo! ¡No vamos! ¡Vamos a moverse a sus polso sangue raro! ¡La rinke, pero también en rueden! ¡El pinche Shaggy! ¡No quiero sacos de la panca! ¡Pinche sacos de vaca loca! ¡No quiero sacos de la sopaña! ¡Qué no hace nada, líder! ¡Aguamo! 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 ¡Vamos líder! ¡Vamos líder! ¡Vamos líder!